¡Ven, tu amén, ser y sustentar mi pata! ¡Tú eres fiel, Señor! ¡Tú eres fiel, Señor! ¡Tú eres fiel, Señor! ¡Ven, tu amén, ser y sustentar mi pata! ¡Ven, tu amén, ser y sustentar mi pata! ¡Ven, tu amén, ser y sustentar mi pata! ¡Tú eres fiel, Señor! ¡Ven, tu amén, ser y sustentar mi pata! 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 Gracias.